Gracias a Dios podemos estar ahí. ¿Qué es lo que se viene a la mente para Alem Ovaldo? Estar concentrado con el equipo y que las cosas se den durante el tiempo y que podamos hacer un buen torneo. Alem, ¿cómo estás con el tema de que lo hicimos? Bien, bien, estamos en rehabilitación, estoy mejorando y gracias a Dios estoy viendo una mejora. ¿Alem? ¿No te va a impedir esto que puedas jugar partidos? No, no, voy a recuperarme de la misma manera para llegar bien. ¿Alem, sueñas con ser el goleador del Pro Olímpico? Primero pensar en jugar bien y que el equipo esté bien para hacer las cosas. ¿Alem, después de los partidos amistosos que tuvo este grupo, que han conversado, has podido hablar también con el profe Bravo? No, no, recién ahora vamos a integrarnos y voy a hablar con ellos. ¿Alem, te perturba el caso PSG? No, no, estoy concentrado ahora con Barcelona y voy a seguir con ellos y todo bien. Alem, un análisis de esta temporada con Barcelona, debutaste y obviamente también tuviste la oportunidad de tener más minutos. Sí, sí, gracias a Dios y esperando tener un buen año en Barcelona y que la cosa continúe de la mejor manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!